¿Qué es la ley de memoria histórica? Con el brazo político de ETA. Pero es que además no ha celebrado en toda la legislatura en cuatro años un solo debate del Estado de la Nación hasta ahora. Y también institución que le recuerda dónde están los límites es institución a erosionar, a destrozar para poner afines. Es un gobierno francamente autoritario.